Música 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 REVIEWS CHINGONES Música Música Bienvenidos, esto es Geek and Gamers Este es el review chingon numero no se que chingados llaman muchos No le ponemos numero de todas maneras Tenemos a Sokra y a Alex Y a la mascota Música Ay wey El lagarto volador Invocamos a un lagarto con nuestro Hi5 Bien, de que nos van a hablar hoy Hoy vamos a hablarles de Smash Bros Y del Amiibo y de las cajitas felices Y de los controles de Gamecube nuevos Y un poco de videos Lo normal Entonces pues Vamos a hablarles de Smash Bros para Wii U Que fue el que salio el 21 de noviembre Si Yo lo jugue el 20 Eres un dios Lo jugaste una hora antes Media hora nada mas Que luce Y por que trae de nuevo esta version Es basicamente la misma version de 3DS Pero en grandote y en HD no? Si, lo unico que Y le pusieron algo mas culero Que es el Smash Board Que en el 3DS jugabas tu solo a esa madre En el Smash Run Que era como tu unica opcion Como no lo podias evitar Pues que hago jugando solo juego Smash Run Pero este esta bien culero Es como un Mario Party Smash Mas Smash Run Nadie lo quiere jugar Mas items Y solo va a servir para desbloquear los challenges Si no, no vale la pena jugar esa madre Mas que para desbloquear cosas Y te vas a aburrir Es un chingo Entonces es lo mas culero que tiene el juego Fuera de ahí es el Smash que siempre quisiste Tiene un chingo de trofeos Esta bien cabrono Osea el jefe final esta bien cabrono En nivel 9 Ah si Esta casi imposible Si esta mas cabrono que el 3DS Hay un chorro de personajes Hay un chorro de puta Lo puedes controlar con lo que se te de la gana Le puedes conectar Con mi pito lo puedes controlar Si Le puedes poner una resistencia a tu pito Y ya vas a prepararlo El wimoto El control pro El control clásico El 3DS Parece letania Todo Con el 3DS es la mejor manera de jugar No Bien Que opinan del modo torneo Bufo Hay modo torneo No hay pinche modo torneo No Pero eso lo prometieron en la Nintendo Direct Ya lo busque y lo esta Yo lo estuve buscando tambien como pendejo ayer y no Lo hubiera buscado como Alex Es muy fácil Bien Este Otra cosa que tiene el juego muy chida Es que puede jugar de a 8 De a 8 wey Solo salieron 4 aquí en el video Segundo Ah bueno 8 De a 8 Es que no alcanzo a ver mi propia cara Mira mis signos de maras salvatruchas De a 8 Y luego por que nos secuestran Aquí están encima de mi Los dos gameplays Para que les den click Donde gana yo siempre Jugamos de a 8 Bueno de a 7 Y un amiibo Que lo acabamos de hablar ahorita Y pues esta muy chingones Pero el Y ahora vamonos a los accesorios no Primero vamos a hablar del control de GameCube Avientamelo No el negro El negro Avientale el negro Este es un original Porque no Porque ya se nos llevamos Mami se llevó la persona que es el dueño El dueño de mi casa Este Se llevó el de El de Wii U Que es básicamente como este Pero ¿Cuántos años tiene que salir en GameCube? No sé si Como 13 Y todos están funcionando Sus pinches controles chinos de El plástico van a jalar Van a morir en 6 meses El plástico es bien chafas La neta El plástico de los controles de GameCube Están bien chafas Y también el aparatito este Y te los venden por mil baros O sea Puedes comprar Conseguir uno de los viejitos Lo limpias A veces nada mas es polvo lo que tiene Y le pintas tu logo de smash no Y con sharpie Y ya Es la misma armada Más chingón Más chingón Porque Yo creo que esos controles se van a fregar en Medio año En medio año Fácil 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 Pero bueno Esa es la única opción que hay para que jueguen con un control decente Porque la neta jugar con La chingaderota del wey GamePad esta Te da tú en el carpeal Si En el culo te da Pero bueno Entonces Lo otro que tenemos por ahí Es Un amiibo Estos son los mentados amiibos Déjamelo acerco Pues tu bien enfocado Cuellar dime No Chingado Bueno Es esta madre Efecto especial del amiibo dando vueltas Shhh 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 Yo madofaka Este wey Eh Pues cuestan 250 pesos Que no es tan caro como creí que iba a ser de carna Ajá Veinte dólares están los oídos La neta esta chingada Yo pensé que estuvo bien de precio Pero Aún así la calidad de la chingadera se me hace Bastante mala para el precio Porque Es que lo fabrican niños así esclavos en fábricas Entonces De todas maneras Que se esfuercen en pintarle bien Mira Si nos están viendo niños esclavos Trabajen bien Trabajen bien En uno de los amibos vi un mario sin ojos Osea Tiene esos ciertos detalles de calidad Tal vez no es un niño sin ojos Tal vez estaba visco Tal vez tenía sueño wey También Se había puesto su mejor amigo el otro día de la fábrica Por el precio tal vez no está tan excesivo A lo mejor fue una estrategia misma de aquí de la Atamel Pero de todas maneras se me hace caro para la calidad Y para compararlo pues fui a mi McDonalds más cercano Con mi cajita feliz de Mario Bros Primero fue un fail porque me dieron esta madre Es un deal Es un deal Se lo voy a dar a mi amigo Lara Entonces No perdió el toque Estuvo increíble Se lo voy a dar a mi amigo Lara porque yo creo que le va a gustar mucho Tiene para atrás también Este Para estimular lados que no sabías Y pues fue un fail porque fui por mi cajita Me lo dieron y todo Un hombre adulto pidiendo una cajita feliz Ya saben me vieron raro y todo el pedo Y me tuve que volver a regresar a comprar otra Y ya vine con mi cajita Me dieron mi fruta Mi pollo Mi katsu Mis papas Pero no había nada más Entonces tuve que regresar otra vez Me da mi juguete señora Y ya Me dieron como con asco Y ya me lo dieron Me dieron un Yoshi Que la verdad pues Está bastante decente Digamos no está súper la calidad muy buena Pero cuesta 60 pesos Y se ve muy bien como ponerlo en tu estante La verdad parece de mercadito Aunque no Sale más caro comprarlo en las vías te lo aseguro La verdad no está nada mal Por 60 pesos Y la Pitch se ve mejor que la Pitch de los amigos La Pitch de los amigos parece grande Aquí se los pongo en comparación para que vean más o menos la diferencia Está más grande O sea se puede violar Yoshi a este Mario Si fácil fácil La diferencia es que él trae pues su información del NFC Pero pues Vale la pena ¿no? Si no Si nada más lo quieres para ponerlo en tu estante Pues mejor ve al McDonald's Si no tienes amigos Puedes jugar con tu amigo Sería muy triste ¿Por qué no solo pones a la computadora y ya? Porque la computadora no aprende de ti Y el amigo se supone que sí Bueno sí parece que sí De hecho Un amigo me contaba que hacía Cosas que hacía él muy raras Que también las hacía el amigo Ya después de un rato las aprendí Oh Entonces se vuelve como un espejo Ajá Cosa que sigue siendo como jugar contigo mismo Igual de todas maneras si quieren ver como funciona el amigo En el gameplay que hicimos del número uno Ahí pueden ver como funciona el amigo Como sube de nivel y todo eso Chequenlo Y pues ¿Cuántos? ¿Cuántos laras le dan al amiibo? Al amiibo yo le doy 2 laras de 5 Yo le doy 2 laras y medio rojo ¿Por qué laras le da las nalgas a rato? Ah ok Si Tengo referencia de los videos Que valiente ¿Y cuántos dildos le dan al smash? Al dildo yo le doy un dildo de 5 ¿Para eso funciona? Al smash Si El smash Yo sé que yo le di 10 al de 310 Pero para hacer que yo le doy 10 a todo Entonces a este le doy 12 12 de 10 12 de 10 Porque esta bien chingón Si Yo le doy ¿Cuánto pinche 12? 15 de 10 le doy Una chingonería de juego Si le dan mucho al smash Si la verdad que esta muy bueno Esta mejor que Brawl Esta mejor que Brawl Quizás esta mejor que Millie En cuanto a contenido Y se juega muy bien Y aparte de 8 es súper chingón Vayan y comprenlo en este momento su Wii U Con su Dildo Con su dildo Y con su smash La verdad que vale la pena mucho ¿Que quieres? Compranlo Compranlo Muy bien Y compren unos lentes para poder jugar de 8 Porque se pierde el juego Compranse una telegrana Ponganle nombres a los personajes Ponganle nombres a los personajes Ponganle nombres a los personajes Porque si no no van a saber que Un gran avance en smash Puedes poner nombres de mas de 4 letras Ah si Ya son de 6 No mas Para jugar el smash vintage Una tele de 70 pulgadas Char Una chica de rota El tamaño de tu pared Necesitas 8 amigos Que esta muy 7 amigos Que esta muy cabrón Y si esta muy cabrón Si le compraste un amigo Esta muy cabrón que tengas 7 amigos Entonces Y pues su Wii U con su smash Entonces nos vemos en otra Sobres